Hoy se ha celebrado la audiencia pública en la cual la empresa Aguas de Catamarca solicitó al ENRE un pedido de incremento de tarifa debido a la desactualización y a los incrementos constantes que hemos tenido en los últimos 24 meses y por lo cual se puso en análisis la situación económica financiera de la empresa y se va a decidir si es pertinente o no este pedido y en la magnitud que el ENRE lo define. ¿Esto cuánto tiempo lleva hasta que se defina si se da el incremento o no? Y básicamente una vez expuesto que esto es uno de los pasos para el pedido de incremento tarifario la audiencia pública es uno de los pasos, el ENRE define y saca una resolución en la cual indica el monto y los periodos a partir de los cuales se implementará el nuevo aumento si es que lo determina y esto aproximadamente es un trámite que dura entre 4 y 5 meses. Se ha pedido un incremento del 3.49, básicamente ¿en qué se basa la empresa para pedir este incremento? Bien, la empresa como los manda el contrato de concesión hace un estudio de determinados rubros de los cuales lo más importante son personal, productos químicos, fletes, mantenimiento, rodado y en base a eso se define o se determina un coeficiente de actualización que como bien decís fue de un 249%. Nosotros nos apegamos a lo que nos hizo nuestro contrato de concesión para que de esa forma definir un valor o un índice y obviamente el ENRE es el que lo revisa y lo aprueba. Bueno, ahora ¿cuáles son los pasos a seguir a ustedes como empresa después de esta presentación? La empresa ya ha cumplido con todas las formalidades del procedimiento de actualización por una audiencia extraordinaria, quedamos a la espera de la definición del ENRE en la cual nos va a decir el monto que autoriza y los periodos a partir de los cuales se implementaría.